Un juez con función de control de garantías impuso medidas de aseguramiento en centro carcelario en contra de Ángel Francisco Machado Ferrer, alias Guajiro, y Luis Alejandro Arengas Ropero, dos presuntos disidentes del Frente 41 de la guerrilla de la FARC, por ser presuntamente responsables de actos delictivos en el municipio de Pelaya Cesar en lo ocurrido del año 2023. En la investigación se determinó que uno de estos hechos criminales sería el del homicidio de Wilfrido Rodríguez Alvarino de 40 años de edad ocurrido en la mañana del 8 de junio. El hombre fue ultimado de varios impactos de arma de fuego cuando se encontraba sentado frente a su vivienda ubicado en el municipio de Pelaya, en el sur del departamento del Cesar. En la captura, realizada por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación Policía y Ejército Nacional, se realizaron además ocho allanamientos y la incautación de armas de alto calibre, municiones, uniformes de las Fuerzas Armadas, así como propaganda alusiva a la guerrilla de la FARC. Por lo anterior, los sujetos deberán responder ante la autoridad competente por los delitos de concierto para delinquir, homicidio agravado o porte ilegal de armas, uso ilegal de uniformes e insignias de uso privativo de las Fuerzas Armadas, uso ilegal de transmisores o receptores, cada uno según sus responsabilidades individuales.